Móvil de emergencias En la colonia Armenta Por el delito de violencia intrafamiliar Minutos más tarde En calidad detenido Ingresó el joven Nahum Ramos Ferrera Por el consumo de droga Un accidente vial se registró En la 8 avenida 11 y 12 calle Del barrio Pabraona Donde el conductor de una unidad de táxico Registro 2197 No hizo el respectivo alto Impactando contra un vehículo Turismo color dorado Que era conducido por una dama Que resultó herida Mientras más tarde fue trasladada A un centro asistencial por paramédicos Del 911 Un fuerte encontronazo se reportó En el boulevard del este a la altura El desvío de Madereras Noriega Donde una unidad de servicio contratado Impactó con un bus de la ruta número 4 Donde una mala maniobra De la unidad del transporte público Hizo que el otro conductor Golpeara la parte de atrás de la unidad Dejando fuertes Pérdidas en materiales Minuto más tarde nos trasladamos Al puente de nivel del sector de Chamelecón En el desvío del occidente Donde un vehículo camioneta color azul Quedó completamente destruido Después que el conductor perdió el control Dando varias vueltas En el momento que llegaron Los elementos policiales No se encontró la persona Que conducía la camioneta en el lugar Por lo tanto Se procedió al traslado Al parqueo de tránsito A Ticamaya A bordo de una grúa policial Un joven fue acribillado A balazos en el segundo pasaje De la colonia Satélite Ayer en una de la tarde Cuando fue interceptado Por un sujeto Que se conducía A bordo de una motocicleta Minuto más tarde Autoridades policiales Con ayuda de los familiares Identificaron al joven Como Jorge Tomás Bonilla Conocido como alias Peterete El cuerpo del joven Quedó en mediaciones de El Pasaje Frente a la escuela Primero de Febrero En el Boulevard Las Torres Este ha sido Nuestra móvil de emergencia En la ciudad de San Pedro Sula Con los hechos más relevantes Que se dieron la noche de ayer Y la madrugada de hoy Con las imágenes Y edición de Carlos El Dinámico Pérez Desde el propio lugar De los hechos Para HCH Televisión Digital Les informó Orlin Castro Móvil de Emergencias